... Hoy estamos en las Aguilillas, en la sexta rutita infantil, de la rutita de los domingos. Hoy nos vamos a enseñar a caminar un poco, a utilizar los palos, a utilizar la mochila. ¿Cómo se debe utilizar la mochila? Soy William Douglas Hamilton. Soy de 1745, pero no sé por qué apareció aquí, en el siglo XXI, en el 2011. Por eso mi actuando es un poco diferente. Esta es mi la calle. ¡Gracias! 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 Hoy estamos en las aguilillas, en la sexta edición de la rutita infantil, de la rutina de los domingos.